Para mí la Greta significa todo, porque aquí prácticamente me he desarrollado como persona. Este barrio de 70 años había tierra, había lotes baldíos, era campos de siembra, no había drenaje lógicamente. Precisamente ese espacio era utilizado para la guerra entre dos pantillas rivales que eran de las más grandes de la zona. El Deportivo Chavos Banda, así es conocido, pero formalmente se le conoce como la Casa de Cultura Consejo Rarista. La idea de este proyecto surge en base a la unión de 35 pandillas, de líderes de 35 pandillas, desde 1996. Pero fue hasta 2007 que salió la convocatoria de mejoramiento barrial. Decidimos unirnos los chavos para poder proponer este proyecto que se desarrollara. Pues surge por ya el hartazgo de las propias pandillas, de estarse peleando, de estar generando violencia. Y toman este espacio como centro de reunión. Nosotros lo que nos imaginábamos era tener un área, un área de esparcimiento, un área donde la gente pudiera desarrollar sus proyectos, el talento que hay en el barrio. Líderes de la comunidad, vecinos y jóvenes, hicimos una dinámica de trabajo para proponer qué áreas son las que nosotros sugeriríamos que este proyecto contara. Estamos aquí en la biblioteca. Yo soy maestro de música. Aquí les impartimos lo que es teclado, guitarra, batería, trompeta. Estamos dándoles clases a alumnos de menores de edad, jóvenes y también de tercera edad. Yo vengo colaborando aquí con el espacio de Chavos Banda desde hace tres años. Estoy en el área multimedia y digital. Aquí hacemos normalmente grabaciones de bandas emergentes de la zona, de radio también. Para mí el Deportivo Chavos Banda significa un espacio, un espacio de convivencia y de aprendizaje. Y es un motor creativo para las generaciones.